Música ¡Viva el partido populista! ¡Viva la clase obrera! ¡Os quiero! Juan, nos has cantado la internacional que se nos ha partido el alma. ¿Qué día el flamenco se hizo comunista? Pues yo creo que desde sus orígenes, porque el flamenco nace en el pueblo, en un pueblo históricamente avasallado, históricamente masacrado. No es de las clases altas, no es de las clases pudientes, no conozco ricos que hayan cantado, salvo algún marqués de estos aficionados que se reían las juergas de los cantadores y a veces les pagaba, a veces no les pagaba y esas cosas. Los artistas iban allí, las criaturas se pillaban la borrachera como podían, comían, trincaban, se los echaban para su hijo. En definitiva, el flamenco nace de las clases populares, de las capas trabajadoras y rojo, pues no lo sé, más bien acrata o libertario, pero sus reivindicaciones históricas tienen mucho que ver con nuestro rojerío. Bueno, cántanos algo. Pues podría cantar una cosa hablando de rojerío, de un Marx, pero no Carlos Marx, sino Groucho Marx, que la hago por tranquillo en mi último disco, La Voces que no callaron, que dice, se lo voy a cantar entera, me voy a poner un pesadísimo. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos y hacer un diagnóstico falso, y aplicarles después los remedios equivocados, disculpar si les llamo caballero, pero es que no les conozco. Y estos son primitas, todos mis principios, y si no les gustan, yo tengo otro, yo no, pero es que si no les gustan, yo tengo otro. Nunca olvido una cara, la de usted se me va a olvidar, estoy bebiendo para ser interesante a los demás, citarme siempre diciendo que a mí mancita y tomar el matrimonio del divorcio. Es la causa principal, es mejor estar callado, aunque parezcas tonto, que no abrir la boca y quitar la duda a todos, encuentro la televisión, un idioma educativo, siempre que alguien lo asciende, me voy y me leo un buen libro, siempre que alguien lo asciende, me voy corriendo y me leo un buen libro. Que genialidad, gente de Glaucio Mar, treinta años después de muerto, sigue creciendo su arte, que dicen que su tumba ha puesto, disculpe, que no me levantes. Que genialidad, gente de Glaucio Mar, treinta años después de muerto, que no me levantes. Y si, 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 si. Si, 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 si. Gracias por ver el video.